Comenzando el programa a esta hora de la tarde, noche, día, no importa, estamos contigo y vamos con esto. No te olvides de la música, no te olvides de la música. Be ready for a big dose of adrenaline. Ladies and gentlemen, Welcome to the world of house music. Be ready for the best house music from the world of the world. Please, body him up and be free. Comenzando con la B96FN. Oh sí. Vamos. Es lo mejor. Tu oreja se levanta en este preciso instante. Mi nombre es Sergio Piña, no lo debes olvidar. 1, 2, 3, 4. I think I'm ready for you. You take me higher, get me 2 plus 9. Go up to the light. Yeah, you can be on your own. It doesn't matter because we shine tonight. I won't let you go. So baby, give me more. Don't leave me dancing on my own. Yeah, you can put me on and I can make your body glow. Cause you, you and I will run the show. And this moment, you all are wrong. Hold me until the end of time. Cause we are written in the sky. Get close to my lips. Knock you up in my keys. Tell me you will be mine tonight. Oh baby. You will be mine tonight. Come on. Yeah. La mejor música programada para ti. Para los 5 continentes. Es la Velo 26 FM. Now let me do it to you. You got my heart beating like a drum. I'll show you how it's done. Yeah, you can take all you want. Do what you like. Cause I'm all used tonight. Love my body right. So baby, give me more. Don't leave me dancing on my own. Yeah, you can put me on and I can make your body glow. Cause you, you and I will run the show. And this moment, you all are wrong. Hold me until the end of time. Cause we are written in the sky. I love you. Get close to my lips. Knock you up in my keys. Tell me you will be mine tonight. I love you. I love you. Be my lover. Exactamente estamos de cosa a cosa. Con la mejor música. Saludando a toda nuestra gente. Transmitiendo desde Santiago de Chile. Para todo el mundo. A través de speaker.com. Come on. Por ahí me han dicho. Y deseos y deseos, peticiones. Llame. Un gran grupo. Sí, llame. Ahora sí. Un gran grupo humano. Este es nuestro para ser la mejor producción. Para llegar a su oreja. Ey, ey, ey. Ven acá. No perdas el tiempo. Aprovecha el momento. Y tranquila. Déjate llevar. Échate pa' acá. Dale, vamos allá. Que llegaron los quilas. Trrr. Trrr. Tranquila. Dale, baby. Dale, que tú no haces vila. Trrr. Trrr. Tranquila. Dale, baby. Que tú eres la que más dominas. Relax. No fui mal con press. Vamos a hacerlo como si fuera gan. Ya sabes que tengo la clave. Escapate conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. J2, R2, R2. Tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras. Saludos a Pimbo House Discoteca. Ubicado acá en la comuna de Recolecta, en Santiago de Chile. Pimbo House Discoteca. Oh, 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 oh. The business. Eh, 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 eh. México con Recolecta. El tiempo aprovecha el momento y tranquila. Déjate llevar. Échate pa' acá. Dale, vamos allá. Que llegaron los quilas. Trrr. 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 Tranquila. Dale, baby. Ya estaremos transmitiendo D-Day en forma directa. Trrr. Trrr. Tranquila. Dale, baby. Que tú eres la que más dominacionante. Demasió elegante. Vamos a hacerlo más. Que brilla como un diamante. Tú estás bien nice. Vamos a hacerlo twice. Y una vez sabe inteligente, mano más. La forma en que me mire y su vestido bien nice. Hace sentirme frío como si fuerais. Pero se me pega bailando mensaje. Tiene un doctorado a los Tony Dive. Te veo tu comer. Oh, wow, woo, wow, wow. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Saludos a Nubia Cadada. Recuerda, ya estaremos en informa directa Transmitiendo Desde la Pimbo House Discoteca Recuerda, es la Pimbo 96 FM Conectándose con el mundo Es la radio que tu esperabas Es la radio que tu esperabas La familia The business Déjate llevar Oh si Con la mejor música Para los 5 continentes En forma simultánea Transmitiendo Una más Con lo mejor Oh yeah Vamos con James Santos Caliente Mirala como se siente Ay que se siente caliente Mirala como se siente Ay que se siente caliente La vida está buena Es para beber y bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a rumbear Juega aquí Juega aquí Venga en mi carrera La vida está levantada J Santos Un chupito pa' aquí Un chupito pa' allá Para la noche es así No paras de bailar Una chica fácil A la hora de hablar Que me tiene crecer Que me tiene creci Con su ofro sin igual Dime mano Que tú quieres ahora Estás soltera Vamos a darle a toda Aprende ya Que se nos va en las horas Tú y yo En esa vaina loca Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Mirala como se siente Ay que se siente caliente Todo pasando en la Pinball House Discoteca Ay que se siente caliente Lo mejor La mejor decoración La mejor música El mejor sonido Rainbow House Discoteca Un chupito pa' aquí Un chupito pa' allá Para la noche es así No paras de bailar Una chica fácil A la hora de hablar Que me tiene creci Con su ofro sin igual Dime mano Que tú quieres ahora Estás soltera Vamos a darle a toda Aprende ya Que se nos va en las horas Tú y yo En esa vaina loca Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Y yo bebé La chica está buena La chica está buena Es pa' baby Pa' bailar Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Alúmbrale la noche Alúmbrale la noche Lo revuelve Lo revuelve en todo Lo revuelve en todo Y me vuelve loco Un loco Por besar tus labios Sin que me vuelve loco Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Yo no te perdonaré Y yo no te perdonaré Si me vuelve loco Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rock Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y recuerda Estaremos recorriendo Las discotecas En Año Nuevo También en Navidad Haciendo despachos especiales En vivo y en directo En la B.O. 26 FM No te perdonaré Si me vuelves loco En tan solo seis meses Gracias amigos Por la sintonía No se escuchan chilenos De todo el mundo Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te vayas Así es La B.O. 26 FM Vamos arriba Todo el mundo a bailar En la B.O. 26 FM Dale Como Ponte las pilas ahora Cinco continentes Ya no te perdonaré Y ya no te perdonaré ¡Pum, pum, pum! Esto es una fiesta ¡Pum, pum, pum! Esto revienta Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Suena, que suena, que suena Que me correnta No bailan las rochas También las chetas Taca, 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 taca Bum, bum, bum Cuando yo paso Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Bailan las rochas Bum, jip, 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 boom Suena el agudo De mi correnta Suena, que suena, que suena Bailan las chetas En el valor Get them tonight Get them tonight Bum, jip, 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 j Los bailan las rochas, también las chetas Cuando yo paso, saco a la loca, son a mi bajo Bailan las rochas Bailan las rochas, DJ boom, son a la judo De mi corretta, soy tuyo un saxo Bailan las chetas Come on Oh baby Oh si, vamos con esto Darte un beso Prince Royce En la B96CM Conectados también con la Pimble House de Zucotec Para ustedes a esta hora Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Ganar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Pero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Y también vamos a escuchar nuevamente a Prince Royce Porque hay T.M. Vance A esta hora En la P.M. 96 FM Estamos conjuntamente con La P.M. House Discoteca Ubicada en Recoleta con México Con mis defectos Pero el hombre de tus sueños Nunca valoré todo el amor que me entregabas Toda la pasión que cuerpo a cuerpo me brindabas Y te me vas Y te me vas Y te me vas Como hoja que el viento se lleva sin mirar atrás Y te vas Y te me vas Como gota de lluvia que el cielo no regresará Y te me vas Y te me vas Como un ave que emprende su viaje sin rumbo y los clave Y te vas Y te me vas Como barco que salí a buscar nuevos mares Y te me vas Te juro que no fue mi intención hacerte daño Creí darte amor y no entendió tu corazón que falló Y hoy que no estás me hace falta tu compañía La soledad se ha vuelto mi mejor amiga Y te me vas Y te me vas Como hoja que el viento se lleva sin mirar atrás Y te me vas Y te me vas Como gota de lluvia que el cielo no regresará Y te me vas Y te me vas Como un ave que emprende su viaje sin rumbo y los clave Y te vas Y te me vas Como barco que salí a buscar nuevos mares Y te me vas What's my name Royce Y te me vas 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 Como hoja que el viento se lleva sin mirar atrás Y te vas Y te me vas Como gota de lluvia que el cielo no regresará Y te me vas Y te me vas Y te me vas Como un ave que emprende su viaje sin rumbo y los clave Y te vas Y te me vas Así es Estamos con Prince Royce Y ahora vamos con esto Atención Una versión especial De We Found Love De Rihanna Para ustedes amigos Es La BN26FM De Rihanna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!